Hola a todos, bienvenidos a este segundo seminario web de la serie de seminarios web de la versión Automation Studio Educacional 7.1. Antes de dar inicio, como es habitual, me gustaría confirmar que pueden ver la pantalla, que pueden oírme bien. Si pueden, por favor, volverlo a la puerta a través del chat. Bueno, muchas gracias por las personas que confirmaron, todo está perfecto para iniciar. En esta mañana presentaremos la creación de circuitos eléctricos, trabajaremos electricidad al CDC y control de motores en la librería de componentes genéricos, con símbolos, según la norma ISE y la norma NEMA. Y adicionalmente, trabajaremos en realidad símbolos y componentes ilustrados, que está disponible a partir de esta última versión. Para esto, trabajaremos aproximadamente 40-45 minutos en esta parte inicial y destinaremos los últimos 15 minutos para continuar con la segunda parte del proyecto de multitecnologías que iniciamos ayer. El propósito, para recordar y mostrarles que no participaron el día de ayer, hicimos un circuito neumático. Para hoy trabajaremos la parte eléctrica, donde haremos el circuito de alimentación de un motor trifásico. Traeremos un PLC, este PLC, haremos todo el cableado correspondiente. En la tercera parte, que será la semana próxima, haremos el circuito de control. Es un proyecto que permite integrar a través de Automisión Studio cómo funciona un circuito completo. Mi nombre es Jorge Díaz. Como información, pues, para facilitar el desarrollo de la actividad, los micrófonos de todos los participantes estarán apagados. Los invitamos para cualquier pregunta que surja a realizarlo a través del chat. Uno de mis colegas estará respondiendo todas las inquietudes. Al finalizar la actividad, si es necesario, daremos acceso al micrófono o responderemos las preguntas, pues, que queden pendientes por responder si hay disponibilidad de tiempo. Entonces, permítame iniciar directamente sobre la interfase de Automisión Studio. Cuando abrimos Automisión Studio, esta es la interfase principal. La primera etapa, para iniciar un proyecto, diría la parte inicial, proyecto. Cuando abrimos proyecto, es necesario seleccionar una plantilla de proyecto para ver cómo trabajar sistemas eléctricos. Aquí encontramos en plantillas la posibilidad de trabajar sistemas eléctricos. En el costado derecho aparece una descripción de cada plantilla. Vamos a utilizar esta plantilla. Cuando activamos la plantilla, observamos la disposición de la pantalla. Como en el estudio, siempre va a aparecer el costado inscrito, el esplanador de bibliotecas, con todas las tecnologías disponibles en el software. El costado derecho es el esplanador de proyectos, que es el árbol de trabajo. Y en el centro, la hoja de trabajo, todos los circuitos. Podemos colocar diferentes documentos o diferentes hojas en el mismo proyecto, en el mismo ejercicio. Para el caso de circuitos de circuitos eléctricos, es necesario verificar que sí. Nos concentraremos en estas dos bibliotecas. En esta pantalla. Nos concentraremos en la biblioteca de bibliotecnia ISE y en la biblioteca de NEMA. En todas las bibliotecas o bibliotecas de automedición estudio, en la raíz principal, encontramos los componentes de uso común. Si nos colocamos sobre uno de los componentes, para este caso un disyuntor, pues así estemos en la norma ISE, vamos a observar su símbolo en la norma NEMA. Esto nos da una idea de cómo se identifica los diferentes componentes. A veces mezclamos las normas, pues es bueno ver qué tipo de normas estamos trabajando. Cuando expandimos esta biblioteca de nitrotecnia, internamente se divide en los componentes de acuerdo a la función que hace. Los componentes para hacer sistemas de control, es para potencia. Componentes pasivos y activos. Esto es un problema de las tres áreas que vamos a trabajar hoy. Si expandimos potencia, vamos a encontrar formadores, arrancas de motores, componentes de protección, contactores, diferentes tipos de motores. Es simplemente expandir cada una de estas opciones y vamos a encontrar muchos más componentes. Entonces, cuando estamos en control, activamos control y en control, de igual manera, ejección, relé de protección, interruptores, contactos de relé, diferentes tipos de sensores. Entonces, la idea es que a través de estas bibliotecas tengamos todos los componentes para hacer los diferentes circuitos. En componentes pasivos y activos vamos a encontrar resistencias, condensadores, bobina, diodos, transistores, diferentes componentes que nos permiten hacer también otros circuitos. Entonces, vamos a posicionar, en el costado izquierdo nuevamente, esta ventana. Vamos a reducir por acá. Como indicamos, vamos a iniciar con la librería de componentes genéricos y luego trabajaremos la librería de componentes ilustrados. A medida que vamos avanzando, vamos a tratar de utilizar las dos. Esta librería de componentes genéricos viene con toda la simbología por norma, como ya la vimos. Ahora, en el explorador de bibliotecas, en el costado izquierdo está el ícono de automóvilización de estudio. Este ícono nos va a permitir venir y abrir estas librerías de componentes ilustrados. En la parte eléctrica tenemos varias librerías, tenemos electricidad DC, tenemos energías renovables, electricidad residencial. Vamos a encontrar PLCs ilustrados. Entonces, cuando necesitamos una de estas bibliotecas o librerías ilustradas, simplemente venimos a la parte que queremos llamar, la probamos y por defecto se va a instalar en el explorador de bibliotecas. Vamos a iniciar con un circuito muy sencillo, vamos a trabajar con resistencias. Entonces, iniciamos, vamos a trabajar con la NEMA IS. Si queremos trabajar con un circuito con resistencias, venimos a componentes pasivos y activos. En AutoVisil Studio siempre toma el componente y lo arrastra a la pantalla. Cuando colocamos este componente en la pantalla, si queremos ver sus características, lo vamos a agrandar. Todos los componentes, dando doble clic, clic izquierdo del mouse, nos van a permitir internamente ver su ficha técnica, sus características. Es posible filtrar la información. Entonces, podemos acá colocar favoritos, quitando estos colores amarillos, lo cual nos va a permitir limpiar un poco la pantalla. Cuando hacemos esto, tenemos acá la posibilidad de seleccionar también los diferentes valores, las unidades, cambiar las características, datos. Si queremos resistencias variables, pues acá podemos modificarlas. Ahora, vamos a buscar una fuente de alimentación. Venimos a potencia, alimentación. Vamos a traer una batería. Traemos una batería a la pantalla. Con control H podemos botar. Vamos a colocar aquí otra resistencia. Para indicar el funcionamiento del software. Podemos colocarle aquí otro valor. Necesidad de hacer más cambios. 800 ohmios, potencia de algo. Vamos a dejar esta pequeña. Vamos a decirle que esto tiene, por ejemplo, 800 ohmios. Luego, unimos los conectores que están en color rojo. Y cerramos el circuito. Vamos a colocar una tierra. Acá en la parte inferior. Y esto ya nos va a permitir hacer toma de medidas. Vamos ahora a la caña de simulación. Damos clic en simulación normal. Y esto hace que podamos traer los diferentes instrumentos de medida para hacer la toma de datos. Tenemos el multímetro. Lo ubicamos aquí, pues, en las convenciones normales de medición, en el rango de medición. Y estamos viendo la caída de tensión en esta resistencia. Lo cambiamos de posición. Y estamos viendo cuánto es esta resistencia. Toda la nomenclatura que aparece es posible eliminarla de la pantalla. Paramos la simulación. En las opciones de visualización, acá en las pestañas, yo puedo quitar acá información para que la pantalla no quede en la de datos. Entonces, según lo que necesite, vamos dejando información, la vamos a quitar. Es que de más libre. Ahora vamos a hacer este nuevo circuito usando los componentes ilustrados. Para eso ya traemos acá una de las librerías. Vamos a necesitar una fuente de alimentación. Venimos a baterías, fuente de alimentación. Traemos esta fuente de alimentación de 11 a 24 voltios. Y la podemos ajustar. Vamos a buscar las resistencias. Aquí vamos a seleccionarse para mostrar cómo pueden hacer un circuito. Traemos las resistencias donde pueden identificar los códigos de colores respectivos. Luego hacemos el cableado. Acá cerramos el circuito. Vamos a ajustar acá los cables como sea más práctico. Sí, hacemos una simulación directa de este circuito en este momento. Acá estamos observando que si aquí sale el positivo de mi batería, aquí este color azul que se presenta aquí en la parte superior es diferente. Está invertido. ¿Por qué aparece esto? Porque no colocamos la tierra. Si colocamos la tierra como la tenemos acá, vamos a ver la misma configuración de los colores. Este es el positivo. Esto nos va a indicar acá ya la identificación de la tierra. Igual puedo ajustar acá la tensión de alimentación. Lo mismo, venimos y hacemos la toma de medidas de la misma manera como lo hacemos. La misma, permite las mismas opciones. Ahora, vamos a hacer otro circuito. Vamos a trabajar con la carga y descarga de un condensador. Ahora, voy a utilizar esta misma fuente de alimentación. Vamos a cambiar esta fuente de alimentación a 10 voltios. Hay diferentes opciones de configuración del componente. Modelo simple, modelo avanzado, una fuente de tensión continua. Cuando seleccionamos, pues acá tenemos formas o gráficas que nos van a permitir tener diferentes baterías. No voy a entrar en esos detalles. Ahora, vamos a cambiar los valores. Entonces, esta resistencia vamos a usar resistencias de 10 kiloohmios. Necesitaremos dos resistencias. Vamos a colocar otra resistencia por acá, en serie. Con control H podemos suplotarla. Necesitaremos un condensador. Necesitaremos un condensador. Necesitaremos que estos componentes los encontramos en componentes pasivos y activos. Necesitaremos un condensador. Tomaremos un condensador variable. Vamos a conectar. La tierra por acá, en este punto de conexión. La resistencia, la batería. Y acá estoy desplazando esos componentes. ¿Por qué? Porque vamos a colocar un interruptor que nos permite activar este circuito inicial y desactivar esta segunda parte. Y luego, este contacto de cierre. Y luego, este contacto de apertura. Aquí todavía no vamos a hacer la asociación. Voy a mostrar la asociación que vamos a realizar. Estos dos contactos los vamos a activar con este interruptor de palanca. Esto le vamos a dar el interruptor. Ajustamos las medidas del interruptor. Ahora, ¿cómo hacemos el vínculo a estos contactos? Damos doble clic sobre el contacto abierto. Ahora sí, aparece asignación de variable. Bien, aparece la ventana que me salía al inicio cuando colocaba este contacto en la pantalla. Este contacto lo vamos a ligar a la variable interruptor. Buscamos, damos doble clic, o con este icono hacemos el vínculo entre estos dos componentes. Hacemos lo mismo con este contacto cerrado. Damos doble clic con el mouse clic izquierdo. Aparece la ventana para hacer el vínculo de la variable. Hay que tener en cuenta que los componentes noticias en estudio permiten asignar variables internas. Normalmente el proceso es buscar la variable del componente, que sea una variable de escritura, y a esta variable de escritura le vamos a colocar, o vamos a buscar la variable de lectura que queremos que este componente reciba. El recibo, lo vamos a escribir sobre él. Esta es una variable de lectura, una variable de interruptor. Entonces simplemente damos doble clic, y esto hace que se genere el vínculo. Esto es, el manejo de las variables es, digamos, la parte un poco más difícil de la automación de estudio, pero, realmente, el proceso es similar para todos los componentes. Ahora, cuando lanzamos la simulación, con este dispositivo, pues veo que se cumple el propósito que queremos lograr, que es tener un componente para activar, y el otro para desactivar el circuito, con la tecla chip sostenido. Si necesitamos ahora, vamos a traer un instrumento de medida dinámico. Este instrumento de medida dinámico, va a permitir medir, el eléctrico o el voltaje. Cuando traemos estos instrumentos de medida dinámico, podemos seleccionar muchas medidas, con el siguiente despliegue, que me permite medir en este punto, este componente. Entonces, hay bastantes opciones. Vamos a medir. Voltaje. Unidades. Voltios. Y ahora, traemos un plotter a la pantalla. Tenemos plotter en función del tiempo, en función de otra variable, en otras dimensiones. Este plotter, funciona simplemente, tomando los componentes, o el instrumento de medida, y llevándolo a la pantalla de abajo. Por defecto, de una vez aparece, la variable que vamos a medir. Y, pues, vamos a poner en marcha el sistema, vamos a iniciar la simulación. Desde iniciar la simulación, este es el motor de Start. Aquí, pues, vamos. En este momento, se está cargando el condensador. Ahora, lo vamos a descargar. Abremos este circuito, cerramos el segundo circuito. Está descargando el condensador. Si seguimos ajustando el condensador del valor, estamos viendo que la carga y la descarga actúan en función del tiempo. Ahora vamos a un circuito con componentes ilustradas. Estamos abriendo este circuito, donde vamos a encontrar consistencias, condensadores, bobinas, un diodo. Este ejercicio, está hecho con los componentes de las bibliotecas ilustradas, entonces, yo os invito a que puedan explorar estos componentes. Tenemos un generador de funciones. Cuando vamos a modo simulación, la idea es que podamos usar el oxiroscopio. Vamos a modo simulación. Por defecto, es un oxiroscopio de cuatro canales. En el ejercicio, ya tenemos ubicadas las sondas, que nos van a permitir visualizar la función seno, que fue la que marcamos acá en el generador de funciones, también podemos tener en el cuadrado. Puede onda. Ahora, estamos utilizando el canal tres y el canal cuatro del oxiroscopio. Vamos a traer la sonda, y la vamos a colocar aquí en la entrada del condensador, cuando saliera del diodo. Esto me va a permitir observar, pues la señal que hay en este punto. Y es el mismo propósito que hicimos hace un momento. Hacer la regulación cuando estamos cambiando, la capacitancia. Pues ajustamos esta capacitancia, y estamos observando en el oxiroscopio. Vamos a llamar un documento para hacer sistemas eléctricos, y vamos a buscar la librería ilustrada que nos permite trabajar electricidad residencial. Abrimos esta librería de electricidad residencial. Aquí encontramos algunos componentes. Esta es la caja de alimentación. Si queremos medir la tensión, cuánto viene acá en esta línea, pues podemos iniciar con el multímetro. Y a modo simulación, los componentes de medida, que hacen acá en esta ventana que estoy moviendo el mouse, se activan al activar la simulación. Veamos el multímetro. Aquí estamos viendo que este verde es la Tierra, tenemos línea 1 y línea 2. Tenemos entre las dos líneas, la línea, aquí está la línea 1, la parte de acá, la línea 2 por acá, pues tenemos 239 voltios, 240 voltios prácticamente. Si tomamos la línea 1, y nos ubicamos acá, neutro, vamos a tener prácticamente 120 voltios, igual aquí tenemos esto, está conectado con la parte trasera, con una regla de conexiones, pues podemos verificar la tensión de trabajo. Si queremos colocar, hacer la instalación de una lámpara, de una forma fácil también, la idea es que traigamos los componentes que normalmente se utilizan para instalar una lámpara. Lo primero, pues, es tener las cajas de conexiones internas que vamos a, que vamos a colocar en el techo, de esta lámpara. Tenemos diferentes opciones de lámparas, podemos trabajar una lámpara como esta, presentaciones, de las potencias. Vamos a usar un switch, este switch, este ejercicio, vamos a hacer algo sencillo, simplemente a conectar una lámpara, y la idea, pues, es hacer el cableado respectivo. Ah, bueno, acá necesitamos un, vamos a buscarlo por acá, un, un breaker, que normalmente la lámpara funciona 15 amperios, 15, lo traemos, tenemos que conectarlo, y esto, pues, va a venir aquí, de la línea número 1. Ahora vamos a hacer el cableado. Para hacer el cableado, en los circuitos de electrotecnia, se recomienda, aquí en la pestaña de inicio, utilizar estos hilos que aparecen en la parte superior, de trabajo. Vamos a colocar el hilo de potencia, extraemos, y vemos que están las salidas, este hilo, pues, tiene que venir aquí al interruptor, y nuevamente tiene que salir aquí, y venir a la lámpara. Ahora, el neutro, aquí está, hilo de neutro, lo sacamos por el mismo, la misma salida, lo conectamos, y nos falta la, la puesta tierra, opción de tres cables, buscamos el hilo de, hilo de tierra, lo sacamos por acá, esto tiene que, venir y estar conectado aquí, en el interruptor, entonces ya con este, con esta instalación, con este circuito, podemos, simulación, acá pues, no, no indiqué desde el inicio, pero, pues, es necesario, como pasa en la práctica, tenemos los sistemas de protección, hay que utilizarlos, entonces, tiene que estar apagado, antes de hacer mis, respectivas conexiones, aquí, tener presente, es un simulador, podemos hacer cualquier tipo de, de cosas, mal hechas, no vamos a tener riesgos, pero una práctica, es así, la seguridad, no tiene que estar apagado, antes de hacer cualquier, sistema de alimentación, eléctrica, activamos el interruptor, y vemos que la lámpara, se activa, este ejercicio, acá tenemos, un circuito, de la casa, con termostán, temperatura, con sistema de calefacción, y tenemos, pues, todo el montaje, con toma de datos, podemos hacer, diferentes tipos de circuitos, como puede ser, justo acá, de la temperatura, y ver, pues, todo el comportamiento, decisiones que se están realizando, podemos cerrar los circuitos, y ver todos los detalles, correspondientes, a un circuito, de calefacción, para la casa, en Automesia Studio, hay la posibilidad, de traer un protoboard, y colocar resistencia, lo que necesitamos, para hacer la primera, introducción, a los sistemas, eléctricos, o electrónicos, para eso, tenemos, una plantilla, entonces, de igual manera, como lo hemos hecho, en los anteriores, pues, hay que buscar los componentes, y traerlos, colocarlos, pues, de la misma forma, como se hace en la práctica, los componentes, hacemos la alimentación, todo lo necesario, para crear, estos circuitos, ahora, vamos, energías renovables, nuevamente, abrimos un formato, en Automesia Studio, en la librería, de componentes, genéricos, en Electrotein, vamos a encontrar, ya, algunos, elementos, algunos componentes, tenemos acá, a la parte, de las bibliotecas, encontramos, medio ambiente y control, medio ambiente y control, generadores ambientales, entonces, tenemos, estos símbolos, generadores de temperatura, generadores de radiancia, generadores de viento, cuando traemos, por ejemplo, este, componente a la pantalla, es un generador de radiancia, lo utilizamos, para representar, o para simular, la radiancia del sol, damos doble clic sobre el componente, aquí observamos, mucha información, curvas, datos, podemos, alimentar aquí, modificar los parámetros, curvas, la deseemos, aquí, esto se habilita, de acuerdo a la información, que lo estemos mostrando acá, al momento, de hacer la selección, modulo por curvas, modulo matemático, modulo por deslizamiento, voy ahora, a traer, la, eh, librería, del FST, componentes ilustrados, para trabajar, las sillas renovables, tenemos la opción, de trabajar, la norma IS, de trabajar, la norma NEMA, aquí vamos a encontrar, fuentes de alimentación, baterías, aquí a la pantalla, algunos componentes, que están en la librería, ilustrados, ya las estamos ajustando, para que al dar doble clic, me aparezca la misma información, que me aparece, cuando traen los componentes, genéricos, aquí vemos que yo puedo hacer modificaciones, puedo, eh, ajustar todos los parámetros, que podíamos hacer aquí, con los componentes, la batería, si necesitamos, paneles solares, la pantalla, de igual manera, vamos a poder hacer, todo el ajuste, de las características internas, de este panel, aquí aparece, podemos trabajar, aerogeneradores, y hacer pues toda la configuración, para trabajar, este tipo de montaje, entonces, igual, vamos a, ilustrar esto, con un, con un ejemplo, un ejercicio, tenemos que, ahora, el ejercicio, acá tenemos, paneles solares, tenemos, instrumentos de medida, y tenemos, al igual, todo esto, pues se analiza, utilizando el plotter, la idea, pues es que, acá tenemos el sol, en la librería, de componentes ilustrados, este, mismo componente, pues representa el sol, que fue el que trajimos, así, en el libro, si damos doble clic, vamos a ver, las mismas características, que, ese componente, que trajimos, para hacer la simulación, del sol, entonces, vamos a, alimentar los paneles solares, los instrumentos de medida, y este componente, MPPT, MPPT, me va a permitir, una vez, esté cargada la batería, la cual, y alimentar, las diferentes cargas, que necesito, una vez, hemos acumulado aquí, la tensión suficiente, entonces, vamos, a dar inicio a la simulación, aquí estamos viendo, datos que estamos tomando, a medida que se va cargando, la batería, podemos hacer el ajuste, de la irradiancia, en modo dinámico, que pasa cuando, cuando el sol está, ando directamente a los paneles, cuando, cuando el sol está cambiando, ¿no?, sus características, están cambiando, aquí aumentamos, y aquí, a un momento determinado, cuando llegue a determinada tensión, 110 voltios, le vamos a permitir, dar paso, para activar mis cargas, entonces, modelos, pues, de presentar, estos circuitos, que pueden ser, útiles en sus prácticas, aquí vemos que ya, se alimentó el sistema, y ya puedo ir a, utilizar, aplicaciones, ahora, si vamos a entrar, en control de motores, vamos a hacer trabajo, para hacer sistemas eléctricos, y en este, en esta práctica, pues, vamos a utilizar, la librería, de componentes genéricos, trabajaremos, igual, con la norma ISE, el propósito, pues, es hacer, el circuito, de un inversor de marcha, para un motor trifásico, empezaremos, con los componentes, vamos a traer, la computación, la potencia, el sistema trifásico, la alimentación, el sistema trifásico, vamos a hacer, la conexión de un motor, y hacer, la inversión de marcha, un motor trifásico, necesitamos, los, los sistemas, de protección, componentes de protección, traer, por ejemplo, estos fusibles, a nomenclatura, cerrar, listo, luego, vamos a necesitar, los contactos, del contactor, los contactos, del contactor, vamos a traer, el relé térmico, de protección, entonces, venimos por aquí, arranque de motores, componentes de protección, eso debe estar por acá, hay disyuntores, los componentes, por acá está el relé térmico, este relé térmico, lo vamos a identificar, con el alias, es importante, esta nomenclatura, porque, vamos a manejar variables, entonces, cuando vamos a hacer, la liga de variables, este alias, o este nombre, que estamos colocando, es el que me va a permitir, llamar, o hacer ese vínculo, entre los componentes, luego, vamos a buscar un motor, inseremos un motor, asincrónico, trifásico, jabón de ardilla, y vamos a necesitar, un puente rectificado, para hacer el control, está por acá, en convertidores, tenemos que, a través de la línea de alimentación, un sistema, AC, tenemos que convertirlo en PC, dejamos todos los componentes, en la pantalla, y ahora, vamos a hacer, el cambio en el respectivo, en Optimization Studio, documento y que, para trabajar sistemas, de esta línea de vida, de electro-teclic, trabajamos con estos hilos, en la parte superior, podemos directamente, venir a hacer el cableado, viendo las tres líneas, vamos aquí, este icono, y eso me permite, directamente, traer las tres líneas, y hacer el cableado, para que sea, de una forma rápida, no sé si esto me permite, conectar acá de una vez, estoy seguro, vamos a ver, que pasa por acá, estamos conectando, la entrada al contactor, y acá pues tengo que invertir, una de las líneas, así lo vamos a hacer, uno por uno, y lo de potencia, vamos a hacer, uno por uno, este segundo viene, vamos a ver, si este, creo que tiene que venir, por acá, para que, esta es la marcha, tenemos una de las líneas, de las fases, pues, hay que hacer el ajuste, que nos queda más presentado, y aquí estamos trabajando, a 400 voltios, se indica aquí, al iniciar, pues hay que ajustar, este componente, que tenga las mismas características, 400 voltios, la tensión de salida, si es a 180, pues todo tiene que ser a 180, o podemos ajustar, a 240, tensión de trabajo, que se necesite, luego vamos a hacer, el circuito de control, y todavía estamos, y lo de potencia, vamos a hacer la alimentación, acá, con las líneas, la línea, por acá, luego la siguiente, ahora, vamos a trabajar, el sistema de control, motor, en Automation Studio, ya aparece, aquí, el control de motores, aparece esta opción, sin embargo, la hicimos aquí, en forma separada, para explicar, para mostrar, cómo se hace, este circuito, y hacer la asociación, de variables, lo primero que necesitamos, es un, es un contacto, que una vez, el red térmico, sufre, o empieza, digamos, a detectar, que algo pasa, me desactive, todo el sistema, para eso, venimos, aquí, a los componentes, de control y comando, en la opción, interruptores, vamos a verificar, si está por acá, acuerdo exactamente, la posición, tenemos que buscarlo, aquí, comidas de relé, dispositivos, se me olvida, la ubicación, tengo que venir, y revisar, no recuerdo el nombre, porque pueden ser filtros, entonces, tampoco me acuerdo, el nombre exacto, de cómo se llama, es un contacto, de cierre, de relé térmico, ya lo encontramos, en contactos de relé, este componente, tiene que ser, cerrado, para que se abra, una vez, algo pase, entonces, una vez, colocamos, este componente, en la pantalla, se me abre la ventana, de asignación de variables, es un componente, de escribir información, el relé térmico, lo habíamos, nombrado, como OL, si hacemos un filtro, de ON, y aparece la variable, y con doble clic, o con este icono, generamos ese vínculo, y ya cuando algo pase, pues me va a permitir, abrir este circuito, y cortar, toda la alimentación, del sistema, luego necesitamos, un botón de stop, y cerrar, esto por acá, necesitamos un botón, que nos va a permitir, avanzar, avance, y luego la reversa, avance, avance, y luego otro que nos permite, hacer la reversa, presión de marcha, la reversa de giro, vamos a necesitar, dos contactos, de, dos bobinas de contactores, traemos, una bobina por acá, se llama, uno, C1, vamos a traer otra, la vamos a llamar, C2, y vamos a necesitar, dos contactos de relé, dos contactos, que va acá, de cierre, estos tienen que estar ligados, a, darle la variable, a las, las bobinas, entonces vamos, este C1, cuando se activa, pues este contacto, va a ser cerrado, mantenimiento, tensión, C2, y luego si vamos a hacer, todo el cableado, estamos aquí a, estamos trabajando a 200, tenemos acá, 240 voltios, en el secundario, supuestamente, esto debería ser, cable de control, pero para esa tensión, tiene la tensión, cuando lo hacemos, en la práctica, es importante verificar, que las tensiones, de estas bobinas, correspondan, a la tensión, que está en el secundario, entonces acá, no tenemos que hacer, ninguna modificación, si fuera a 120 voltios, pues hay que hacer, los ajustes correspondientes, entonces ahora, vamos a hacer, la, la conexión, para eso, pues venimos, por acá, esto tiene que irse, a la parte superior, a iniciar por acá, conectamos, todos los puntos, vamos a sacar, listo, listo, estamos haciendo la alimentación, acá, en la parte superior, con toda la información, los cables correspondientes, y ahora, venimos y, cerramos acá, el circuito, este cable, que nos queda el cable, y presentado, y pues esto, nos va a permitir, aquí, hacer un zoom, de todos los componentes, si activamos la simulación, primero tenemos que, activar aquí, este fusible, aquí aparece, fusible quemable, seleccioné uno, simplemente hacemos el ajuste, cuando algo pasa, pues esto también se va, a desactivar, si hay una sobrecarga, se va a desactivar, y me va a abrir el circuito, y va a funcionar, como este componente también, pero esto va a ser aquí, más mecánico, me olvido colocar la, la tierra, esta tierra, y ahora sí, vamos a la simulación, activamos, si activamos el avance, bueno, aquí hay un detalle, que me faltó, es importante, que ocurran estos errores, tenemos que, hacer el vínculo, entre, este componente, entre la bobina, y, el, los contactos del contacto, hablamos que esta bobina, es una bobina, que me permite leer, para eso, debemos de, venir a los contactos, del contactor, y hacer el vínculo, con la bobina correspondiente, entonces, estos contactos, van a pertenecer, a la C1, estos contactos, del contactor, a C2, y, vamos a verificar, si todo funciona bien, implementamos, vamos a, alimentar, una posición, y vemos que el motor, y estas revoluciones, aquí, está alimentando, es la bobina, todo está en funcionamiento, podemos medir la corriente, la prensa, perimétrica, podemos medir la corriente, en este punto, si, tuviéramos aquí, un eje mecánico, o una carga, pues podemos verificar, la variación, para eso, también podemos simular, un torque, colocándole una carga, al eje, y aquí estamos viendo, pues como cambiar, y a la corriente, usamos ejes mecánicos, con dispositivos, para, hacer este tipo de mediciones, ahora vamos a, invertir, tenemos que abrir, acá, el circuito, si invertimos, la marcha, pues aquí, es que ahora, me parece menos, el valor negativo, indicando que, el motor cambió de giro, si colocamos aquí, un valor, pues elevado, esto va a, darnos un corte, en los diferentes dispositivos, podemos, si quitamos acá, paramos la simulación, y veremos, por ejemplo, este componente, el relé, en la hoja de datos, podemos verificar, el tiempo de desconexión, marcamos, y esto me va, a mostrar, en la pantalla, en cuanto se desconectaría, ese circuito, si se presenta, un momento, una, una sobrecarga, activamos el avance, y me parece, de acuerdo a, los valores, que le coloque acá, como torque, 5 segundos, 4 segundos, y esto, va a hacer que, se desactive, todo el circuito, entonces aquí, ah bueno, aquí primero actúa el fusible, pero también aquí, habíamos observado, que esto estaba en contacto, entonces el fusible, también se puede ajustar, tenemos el configurador, con las curvas respectivas, de tal manera, que yo puedo ajustar, todos los parámetros, todos los datos técnicos, correspondientes, bueno, voy a mostrar un, un ejemplo, para ilustrar los motores, y luego si vamos, con la última parte, aquí, acá estamos observando, los contactores, un timer, un transformador, diferentes botones, un motor, que funciona, estrella delta, estrella triángulo, y el plotter, para tomar las medidas, aquí algo interesante, que estamos observando, en este ejercicio, es que nosotros, podemos cambiar, los colores, en forma manual, podemos ajustar todo, para ver los cables, cuál es la línea 1, la línea 2, para eso podemos hacerlo, a través de los componentes, de edición, con estas herramientas, podemos ajustar estos colores, que necesitamos, cuál es el funcionamiento, cómo funciona este sistema, pues vamos a hacer la simulación, por defecto, se me genera una falla, cuando yo activo la simulación, pues es necesario, venir a hacer un reset, al componente, para que esta falla, se elimine del sistema, luego, le damos, donde arranque, y aquí, pues lo importante, es dar seguimiento, a los gráficos, vemos que aquí, el encabezador, está alimentando, de una forma, el motor, y el temporizador, cuando el tiempo pasa, pues cambia, aquí, de estrella, a triángulo, y podemos ver, en el plote, sobre todo la corriente, y vemos que hay una corriente baja, al inicio, cuando está en modo estrella, cuando hace ese cambio, aquí en el temporizador, hay una corriente, que cambia, que se, que es más elevada, y luego, pues ya se estabiliza, dependiendo, el sistema que necesitemos, también podemos comprobar, este es un ejemplo, usando, esta librería, de componentes, ilustrados, para trabajar, la conexión de motores, y a través, del comando, aquí, en la pestaña, edición, edición nuevamente, acá en el costado, este, o esta herramienta, me permite, seleccionar, todos los hilos, lo seleccionó, están seleccionados, todos los hilos, yo los puedo borrar, y dejar, únicamente, los componentes, en la pantalla, de tal manera, que, yo le puedo entregar, esto al estudiante, y él tiene que hacer, el cambiador, correspondiente, ahora vamos a utilizar, estos, 15 minutos, que nos quedan, para hacer, la segunda parte, del proyecto, vamos a, trabajar, el proyecto, multitecnologías, hacer el circuito, eléctrico, tor trifásico, y traer un PLC, vamos a utilizar, un PLC CIMES, en cambio de este PLC, con parloris, que aparece acá, en la imagen, para eso, vamos a llamar, la parte número 1, del circuito neumático, vamos a llamar, el circuito, y vamos a trabajar, en la parte número 2, este circuito, lo habíamos hecho, trabajando, componentes neumáticos, de la línea, de la línea, de la línea, vamos a fijar, aquí esta ventana, ahora, para hacer, la segunda parte, pues, es necesario, que coloquemos, un documento, un documento, que nos permita, hacer circuitos eléctricos, para eso, entonces, llamamos, un documento, de electrotecimiento, vamos a tomar, este por defecto, que se va a agregar acá, al proyecto, podemos cambiar, el tamaño de la hoja, para evitar, que los componentes, nos queden, ubicados, por fuera, podemos tomar, por ejemplo, un formato, ANSI B, o más grande, si lo necesitamos, vemos, el tamaño de la hoja, a través de las propiedades, del documento, y vamos, a iniciar, utilizando, las diferentes, librerías, entonces, la primera, que vamos a tomar, es, una fuente de alimentación, la fuente de alimentación, tres fases, alimentación trifásica, vamos a colocar acá, alimentación desde el exterior, indicar, pues, que es, circuito trifásico, necesitamos, contactos, vamos a buscar, acá, en, componentes eléctricos, son de motores, vamos a buscar, un contactor, algo similar, al ejemplo, que acabamos de cerrar, contactar a la pantalla, grabamos el relé térmico, la parte del contactor, cuando colocamos, el relé térmico, observamos, los pines de conexión, en el estudio, es posible, a través de, la pestaña, edición, llevar, estos pines, hacia el fondo, el componente, hacia atrás, y, la disposición, de tal forma, que se vea diferente, vamos a, traer un motor trifásico, hablar de ella, como el que hemos utilizado, del circuito, inicial para el motor, necesitamos, un transformador, un transformador, igual, como lo hicimos, en el circuito, anterior, pues es importante, ajustar las tensiones, tenemos aquí, 400 voltios, de alimentación, pues tenemos que hacer, el ajuste, del transformador, de la misma manera, vamos a trabajar, con 200 voltios, primario, y 240 voltios, en el secundario, una vez, tenemos estos componentes, vamos a hacer el cableado, deseamos que utilizamos, estas herramientas, estos hilos, que están en la parte superior, vamos a, llamar, el hilo de potencia, y empezamos a hacer, las conexiones, todos los hilos, levantamos el contactor, de igual manera, vamos a, alimentar aquí el motor, hacemos el cableado, colocamos, la tierra, genéricos, y aquí, tenemos, la tierra, podemos colocar, un cable, directamente acá, y también, con la opción, clic derecho, sobre el cable, para permitir, hacer la selección, del tipo de hilo, que estamos trabajando, luego, vamos a, alimentar, el, transformador, conectarlo, directamente, en, este, punto de conexión, y, para efectos, de hacer una prueba, vamos a, un interruptor, por acá, y, vamos a, la mayoría, de componentes, genéricos, controles, y, en controles, tenemos, un interruptor, para hacer, una prueba, rápida, de funcionamiento, vamos a, restart, vamos a, alimentar, por acá, el interruptor, vamos a, cerrar acá, este, componente, para que, me permita, dar paso, y, alimentar, el mutante, vamos a hacer, una prueba, cuando, activamos, la simulación, cerramos, aquí, este contacto, y, me permite, alimentar, el mutante, luego, la segunda etapa, es, trabajar, con, la librería, de, componentes, ilustrados, que me permite, traer los, PLCs, para eso, buscamos, PLCs, ilustrados, abrimos la librería, vamos a, buscar, un PLC, SINES, para, trabajar, en el diagrama, eléctrico, vamos, un PLC, SINES 1200, posicionamos, por acá, y, acá, pues, estamos observando, que la alimentación, es de 120 a 240 voltios, aquí, los, la tarjeta de entrada, funciona a 24 voltios, y, la tarjeta de salida, pues, la vamos a trabajar, como indique, aquí, vamos a utilizar, directamente, esta información, que viene del transformador, a 240 voltios, para efectos de la práctica, pues, vamos a trabajar, para no hacer el circuito, más extenso, que sea, más larga la actividad, entonces, allá, pues, cuando está en la práctica, se ajustan las tensiones, como deben ser, acá, en los componentes, vamos a alimentar, acá, la línea 1, aquí, al transformador, nos conectamos, al pin de conexión, vamos a buscar, por acá, neutro, tenemos la misma tierra, que tenemos acá, con el mismo motor, sacamos una copia, damos clic derecho, y le cambiamos, lo de tierra, luego, vamos a necesitar, dos pulsadores, para el botón de parada, y marcha y parada, estos componentes, los encontramos, acá, en la línea, en control de motores, utilizaremos, estos dos interruptores, vamos a colocar, acá, un interruptor, podemos rotarlo, de una vez, con control H, para que quede, en la buena posición, control H, otro interruptor de parada, control H, para que quede, en la buena posición, estos dos componentes, tenemos que alimentarlos, aquí, con la línea, entonces, una vez, venimos, y, los alimentamos, vamos a utilizar, únicamente, el primer, contacto, este, lo vamos a conectar, aquí, a la entrada, cero de la tarjeta, y este, a la entrada, de la misma, un poco, para que quede, más, aceptable, vamos, aquí, a necesitar, dos, contactos, de, los sensores, que están ubicados, en el final, de carrera, del circuito neumático, aquí, tenemos un PS1, y PS2, estos sensores, necesitan, un contacto, que, viene a estar conectado, en la entrada, del PLC, para que, subimos a componentes, genéricos, en la opción, de controles y comandos, buscamos, la opción, sensores, y en sensores, está proximidad, sensores de proximidad, acá, buscamos un interruptor, de proximidad, contacto, cero, tenemos este componente, lo ponemos, aquí, en la parte superior, para las entradas, conectarlo, aquí, es práctico, conectamos aquí, en la entrada número 5, y vamos a traer otro, y vamos a conectar, en la entrada número 7, aquí, en la entrada número 7, vamos a, cambiarla aquí, por acá, que se vea, y al igual, tenemos que, venir y hacer la conexión, ahora colocamos, bueno, ya tenemos las entradas, vamos a colocar las salidas, que necesitamos, como salidas, primero necesitamos, un contacto de relay, que nos va a permitir, activar de forma automática, contacto, para eso, venimos, a los componentes, por acá, una bobina de relay, una bobina de relay, como salida, este componente, lo vamos a llamar, C1, lo vamos a colocar, en la, salida 0, luego necesitamos, dos, solenoides, estas solenoides, me van a activar, la electroválvula, solenoide 1, solenoide 2, fijamos como salidas, vamos a colocar aquí, la posición de salida 3, vamos a colocar aquí, un nombre que sea fácil, de identificar, sol 1, y en la siguiente, salida 6, vamos a colocar, sol 2, hacemos las conexiones respectivas, podemos posicionar, el nombre del componente, donde deseemos, para que, se vean, luego, tenemos que alimentar, el, el circuito, aquí está la línea 1, y la línea 2, de las dos tarjetas, las dos opciones de salida, que tenemos, pues tenemos que, hacer el cableado, y, esta alimentación, es la línea 1, entonces tenemos, que venir y conectarla, el reformador, vamos a meter, aquí a la otra, simplemente, tomamos el cable, y tenemos que ir, y llevar, esta, información, aquí, al, a la línea 1, donde está el, el formador, aquí a la salida, hacemos la conexión, y luego, vamos a conectar, estos componentes, a la otra, línea, al neutro, digamos, que estuviera por acá, lo metamos al pin, de salida, del transformador, completamos, el circuito, y, nos resta, y verificar, que estos componentes, la tensión, pues sea, la que estamos trabajando, 240 voltios, y esto funcione, la misma tensión, en 240 voltios, y nos falta, para terminar, hacer el vínculo, entre, estos contactos, y, el final de carrera, del circuito neumático, y entre estos componentes, y, la electroválida, voy a, suprimir, este contacto manual, que habíamos utilizado, y, vamos a, colocar, un, eh, un, 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 contacto de cierre, este contacto de cierre, lo vamos a asociar, a C1, aparece, a que quiero asociarlo, entonces, es el, el C1, cuando este relé, si va a la señal, primero va a cerrar aquí, este contacto, luego, venimos, aquí, al, los finales de carrera, BS1, PS2, la misma manera, venimos aquí, a estos, contactos, son contactos de escritura, vamos a buscar acá, BS1, BS1, asociamos, verificamos que en la parte inferior, siempre aparezca la asociación, BS1, luego, vamos aquí a asociar, siguiente, con BS2, y, nos falta, hacer la asociación, de las solenoides, les decíamos que, esta solenoide, sol 1, sol 2, vamos a asociarlas, a estas solenoides, que colocamos acá, vemos que esto es de escritura, tenemos que hacer, el proceso inverso, la visualización, venimos aquí, a este componente, damos doble clic, neumático, y aquí lo vamos a ajustar, vamos a buscar la variable, sol 1 y sol 2, sol 1 con sol 1, digamos, luego sol 2 con sol 2, generamos esos vínculos, ya me queda todo, conectado, nos falta, para terminar, colocar, el eje mecánico, que va a vincular, la salida del motor, con la entrada del compresor, para eso, usamos, un componente de mecánica, de mecánica, que nos permite, generar pues, un sistema físico, un sistema de transmisión, un eje mecánico, un enlace mecánico, este enlace mecánico, lo traemos acá, al eje del motor, lo podemos rotar, vamos a decirle, control, control, H, para rotarlo, tenemos que, sacarle una copia, darle un nombre, vamos a dar un clic, clic, y eso se hace, a través de una asociación, a la asociación, le damos un nombre, llamar eje, cuando lo llamamos, le damos un nombre, con este icono, vamos a permitir, una asociación, que nos va a permitir, sacar una copia, de este componente, y llevarlo, al eje, de entrada, acá del compresor, donde este motor, tiene que ir físicamente, puesto, y esto hace parte, de la entrada del motor, que va a permitir, al compresor, pues aquí, ajustamos, los, los, circuitos, los observamos, ya tenemos, el circuito número 1, el circuito número 2, si queremos, verificar, acá el funcionamiento, vamos a, asociación, todavía no hemos hecho, la etapa de control, entonces, pues la mayor parte, no va a funcionar, simplemente queremos, validar, queremos el sensor, por ejemplo, de este circuito, está activado, el PS1 está activado, vemos que aquí, el contacto, está cerrado, si doy aquí, una señal, pues estamos verificando, que está en funcionamiento, que no está todavía, configurado, a todos los componentes, aquí la salida, pues tenemos que activarla, es posible, a través de Automation Studio, venir a las herramientas, al instalar de variables, y al instalar de variables, podemos, forzar, los, las variables, por ejemplo, acá, la salida cero, y por consiguiente, pues eso hace que, el sistema se cierre, y me ponga en marcha el motor, y ponemos en marcha el motor, pues aquí estamos viendo, que esto empieza a funcionar, y acá, pues podemos activar, esta vángula, y esto hace que esto se active, no hemos completado todavía, la tapa de control, esto lo estamos haciendo, de forma manual, así, tiene que pasar, y así, bueno, entonces, esto es todo por hoy, damos, paso a, las preguntas, creo que no va a haber mucho tiempo, que no va a haber sentido, esta actividad, voy a parar la grabación, por favor. Gracias.